Que tal gente de Carpe Intertibia Con otro video mas En esta ocasión vamos a actualizar Nuestro Franco Vamos a Vamos a hacer nuestro Retén Para cepillar Vamos a hacer por aquí Este pedazo de madera Este es dura Ahorita vamos a hacer grueso pero ocupo otro más De al lado Lo que voy a hacer es Por aquí así Yo creo que lo voy a dejar aquí Y A ver como nos queda Vamos a verle Por aquí y ah siempre es por eso quiero mi reten aquí, porque solo uso ese perno, que le hice esos hoyos para no ocupar algo en nuestra prensa es para que el hueso mueva algo, si se lo pongo este no queda lo que pega, es mas alto, para eso le hice los hoyos voy a hacer este hueso y después haré otro video, me falta actualizarlo, me falta la prensa y darle un ajustado, porque cuando seco, se hizo feo, aquí en México no me gusta la madera porque la madera es muy mojada no 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 en algunos en la antigüedad cuando tenía un banco más sencillo, trabajaban un banco más sencillo se deja pasado se le hace un corte así 45 para que cuando se pides aquí pues lo se detenga con clavitos casi siempre vamos a actualizarlo a la manera de Carpinter TV ahora ya no más nos queda cortarlo y hacerle sus orificios para que entre la estaca aquí vamos a cortar nuestra tira este le di de grosor 5 octavos ya que a partir de los 3 cuartos hacia arriba voy a usar esta voy a hacer otra donde la este muy delgada un cuarto de pulgada a lo mejor porque en esta voy a usar de aquí para arriba que son mis grosores que es 3 cuartos una y media y vigas etc entonces aquí es una muy buena opción esta ya en caso de que la viga esté muy pandano se utiliza en otras técnicas pero bueno se le va a dar 10 cuartos de largo detrás si y ah Gracias. Aquí en este paso ya terminamos nuestras dos perforaciones y este lo voy a guardar porque para hacer al otro más pequeño, en este video no lo voy a hacer, aquí vamos a pasar a cortar y a ensamblarlo, a no perforar acá, después lo ensamblamos, espero ensamblarlo aquí para que en el banco, para que de derecho no se me vaya, a ver como me sale porque esto hay que tener casi precisión, exacta que entre bien, que no entre forzado porque tenemos que sacarlo y meterlo, vamos a darle. Gracias. 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 Como ahora va a ser el trazo para ponerla ahí donde va y ahí va más o menos y hacerle sus sus rebajes de aquí donde va a ver cómo nos queda Después de tanto El esfuerzo terminamos Para ajustar la feca Que da presión Ahora lo que va a hacer es Vamos a preparar las cositas Primer prueba De Tu ladra Aquí ya podemos En cualquier rumbo Muy bonita Quedó Espero les haya gustado Y sale fácil Y aquí ya Este orificio nos sirve para otras Otras cosas Aquí ya nada Voy a sacar una más delgada Y próximamente Subo el otro video de esta Más delgada Gracias por ver mis videos Y Seguimos trabajando Ahí estuvo Tuvimos el Percance de que se nos bajara esta Pero Pues no hay En la madera todo es Todo se puede Se puede arreglar Así que Como va a ser fuerza Para acá No va a ser palanca De torsión Porque Esto le ayuda Y si no Hacemos una nueva Pero Para que vean Como quedó Dejen Tomarla Más de lejos Ahí está Se ve como una tabla Normal pero Práctica y fácil Si te estorba La quitas Queda plano Tu No hay de andar Poniendo tornillos Y esta sirve para Esta sirve para otras Después voy a subir Más videos Que otras cosas Los podemos integrar Ahí a esos Orificios Saludos Y hasta el próximo